Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Hoy celebramos en la iglesia una fiesta muy particular que es la cátedra del apóstol San Pedro. Cátedra significa asiento y la cátedra, pues efectivamente, es el lugar desde el cual se enseña algo importante. De hecho, un catedrático, es alguien que es un experto en una materia. Y de hecho, la palabra catedral significa, porque ahí está la cátedra del obispo. ¿Cuál es el lugar? La cátedra de San Pedro, ¿qué significa? ¿Cuál es el lugar desde el cual quiere enseñarnos nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, las cosas más importantes a los humanos? El lugar es un hombre, sucesor de Pedro, que los ha habido a lo largo de la historia mejores, peores, muy pecadores, muy santos, equivocados, acertados, pero que todos tienen la inspiración, la gracia, la promesa de Cristo, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, esa promesa de que lo que enseñe el sucesor de San Pedro, que es el vicario de Cristo en la tierra, como una verdad de fe y con la autoridad del pastor universal, todo eso nos vincula en conciencia. Que a lo mejor el Papa dice que el mejor equipo del mundo es el San Lorenzo, pues mire usted, no estoy de acuerdo, o que el Papa se pone a hablar de cosas que sabemos que son como más o menos opinables, porque son modos de aplicar el Evangelio, bueno, pues podemos tener una pluralidad. Ahora, cuando el Papa enseña la fe, cuando el Papa enseña la moral, cuando el Papa enseña la doctrina cristiana, nosotros tenemos que estar en una plena y absoluta comunión con él, porque sin el vicario de Cristo no tenemos a Cristo. Él lo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. ¿Y cuál es esa piedra? La debilidad humana. Qué bonito es que Dios, a través de la debilidad de los hombres, construye. Esa piedra sobre la que edifica su iglesia no es una piedra especialmente fuerte, no es un granito, no es como algo así, no, todo lo contrario, es una piedra como que se puede romper. Y es que yo no creo en Dios, ni creo en la iglesia porque los papas sean fantásticos, porque los curas sean todos maravillosos, ni porque le daban todo muy bien. En la iglesia, por desgracia, hay escándalos. En la iglesia hay corrupciones. En la iglesia hacemos las cosas mal. Pero yo estoy en la iglesia porque creo que Jesucristo ha resucitado. Yo estoy en la iglesia porque creo que Jesucristo ha vencido la muerte. Yo estoy en la iglesia porque Jesucristo en la iglesia me da los sacramentos, me da la palabra, me enseña a vivir esa palabra. Estoy en la iglesia porque es voluntad de Cristo que ha convertido a la iglesia en su esposa y yo no quiero abandonar a Cristo. Decía un padre de la iglesia que nadie puede llamar a Dios padre si antes no ha llamado a la iglesia madre. Y por tanto ese querer tener a Dios sin papas, sin curas, sin obispos, es una especie como de locura. Que una iglesia a mi medida, a mi gusto, como a mí me parece, que diga lo que a mí me gusta, si soy moderno que diga cosas modernas, si soy antiguo que diga cosas antiguas. La iglesia de ahora, el Papa de ahora es la iglesia que quiere Cristo y el Papa que quiere Cristo en comunión siempre con el Santo Padre, queriéndole mucho, rezo mucho por él, pero sobre todo en lo que es su magisterio solemne, en su magisterio auténtico, seguirle en plena comunión porque estar en comunión con él es estar en comunión con Dios.